en este vídeo vamos a ver cómo podemos reclamar los tokens de free dollars del airdrop que estaba realizando jobit finalizó el día 1 de octubre pero para que nos den estas criptomonedas debemos realizar una serie de acciones extra las vamos a ver todas a continuación pero especialmente quiero centrarme en la parte de las 100 publicaciones en el foro ya que es un poco tedioso debido a que tenemos que estar haciendo 20 publicaciones al día hasta que lleguemos al número de 100 publicaciones tenemos de plazo como acabo de decir hasta el día 7 vale la pena realizarlo porque yo creo sinceramente que un exchange como jobit si al finalizar todo este proceso este calvario que nos está haciendo a todos los usuarios finalmente decide no dar nada o dar una miseria la repercusión en popularidad que va a obtener finalmente va a ser muy negativa entonces no creo que les interese ganarse esta mala fama con lo cual vamos a darles un voto de confianza y vamos a intentar realizar todas las tareas de forma correcta antes de nada me gustaría dar las gracias a una amiga y administradora del grupo satoshi factory en telegram ya que gracias a ella me ha propuesto una idea para que sea mucho más sencillo conseguir estas 100 publicaciones y dar por válidas todas estas tareas te animo que entres al canal y al grupo en el canal voy compartiendo todos los airdrops y nuevas plataformas todo lo que no me da tiempo a realizar un vídeo ya que conlleva bastante bastante trabajo y en el grupo vamos hablando sobre cualquier duda de las mismas plataformas que voy subiendo al canal satoshi factory serás bienvenido o bienvenida bien y lo primero que tenemos que hacer para reclamar los free dólares es volver al bot de telegram donde realizamos este airdrop y aquí dentro debemos darle al botón activate dlr s le damos aquí y nos dará un código justo aquí abajo simplemente debes clicar sobre él y automáticamente se te abrirá el exchange y obit con las tareas que debes ir realizando como he dicho anteriormente estas dos tareas no quiero profundizar demasiado en ellas son bastante sencillas que dejaré todo muy detallado en el grupo de telegram tienes un post fijado en el cual explicamos paso a paso cómo debes realizar estas dos tareas tanto la social como la de tiktok son muy sencillas las dos básicamente consiste en retuitear el post que ellos te dejan aquí simplemente le das al icono de la red social y le das a publicar no debes borrarlo es muy importante que lo dejes porque lo van a revisar manualmente y la de tiktok simplemente debes descargar un vídeo también debes subirlo a tu cuenta de tiktok si no tienes una no te preocupes porque es súper fácil de crear simplemente con el correo electrónico en menos de dos minutos tienes la cuenta creada debes subir un vídeo que ellos mismos te dan lo descargas lo subes introduces un código que ellos también te van a dar está todo detallado tanto en jobit como en el grupo de telegram como te he dicho anteriormente una vez tengamos estas dos tareas realizadas viene la que es un poco más laboriosa que es la que trata de realizar 100 post en el foro cripto tal punto org para ello debemos crear una cuenta en cripto tal punto org te dejaré también el enlace abajo en la descripción del vídeo aunque lo vas a tener directamente en el exchange de jobit te lo van a dar ellos simplemente creas tu cuenta con un correo electrónico es muy sencillo te aconsejo que le pongas una foto si quieres la del banner también porque le va a dar un poco más de seriedad una vez tengas tu cuenta creada si volvemos al exchange de jobit aquí dentro en la sección de cripto tal camping es donde nos van a ir diciendo todos los posts que tenemos realizado cada día cuáles son los válidos y cuáles no justo en este recuadro aquí te van a pedir que introduzcas el correo electrónico con el cual te registraste al foro simplemente lo pones y le das al botoncito y ya podrás empezar a postear valen tanto los posts como los comentarios comentarios a post o comentarios a otros comentarios esto lo da válido como si fuera una publicación esto nos agiliza bastante los trámites ya que realmente tampoco deben ser muy complejos los posts que deseemos realizar deben tener 100 caracteres como mínimo y también deben ser escritos o en inglés o en ruso muy importante bien y lo que nosotros proponemos para que sea mucho más fácil conseguir estas 100 publicaciones es muy sencillo únicamente debes venirte al grupo de telegram lo tendrás todo explicado en el mensaje anclado y básicamente lo que proponemos es que nos compartas tu link de tu perfil dentro del foro de esta forma iremos poniéndolos aquí en esta lista de momento tenemos el mío de satoshi factory también tenemos el de la administradora eli lo tenemos puesto aquí y simplemente iremos poniendo más perfiles de usuarios para que entre todos nosotros vayamos dándonos likes a nuestras publicaciones también vayamos poniendo comentarios dentro de nuestras publicaciones o comentarios y de esta forma poder realizar los 100 post finales de una manera mucho más sencilla para publicar realmente es muy fácil si volvemos otra vez al foro por ejemplo para hacer una nueva publicación simplemente vamos aquí arriba le damos a crear clicamos sobre topic seleccionamos el tema vamos a poner por ejemplo simplemente no voy a publicar simplemente va a ser un ejemplo le damos a continuar y aquí dentro debemos introducir un título aquí podemos poner los tags lo que esté relacionado con el tema del cual queremos hablar podemos hablar de lo que nosotros queramos y aquí debemos introducir nuestro post recuerda tiene que tener 100 caracteres como mínimo y debe estar escrito en inglés o en ruso también podrías introducir imágenes si lo deseas en este caso yo no lo recomiendo porque nos interesa hacerlo rápido cuanto antes mejor ya que tienen que ser 20 post diarios es un poco de trabajo y por último le damos al botón de submit topic ya tendremos nuestro post realizado con éxito si queremos votar o simplemente comentar en el post de cualquier otra persona es igual de sencillo por ejemplo vamos a ir al perfil de la administradora de satoshi factory ella está publicando por aquí también un montón de cosas vamos por ejemplo al último clicamos sobre este post y para votarlo simplemente ella esto es un comentario que ya ha hecho sobre otro post simplemente para votarle le daríamos en el símbolo este de aquí de más clicamos aquí y ya hemos votado si queremos comentar simplemente debemos escribir algo aquí en este recuadro clicamos aquí y lo mismo le podemos decir lo que queramos introducimos aquí un texto le podríamos meter imágenes enlaces etcétera y por último también submit repli muy muy fácil si no sabemos de qué escribir podemos inspirarnos un poquito si vamos aquí a browse en forums aquí dentro tenemos un montón de temáticas distintas puedes leer echar un vistazo si si ves alguna temática que te interesa o la cual tienes más facilidad para escribir simplemente te metes en cualquiera de ellas escribes vas comentando vas haciendo publicaciones y así de sencillo puedes ir realizando estos post poco más que añadir hasta aquí el vídeo recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo si tienes cualquier duda y quieres una respuesta personalizada tendrás mi telegram personal en el cual estaré encantado de intentar echarte una mano a solucionar cualquier duda vamos a ver cómo queda finalmente este airdrop recuerda que jovit ya ha pagado airdrops anteriores es por esto que estoy todavía insistiendo en acabar estas tareas correctamente espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto en los próximos días